El tablero con Fray Nelson Cuando se habla hoy en día de la primavera árabe, se piensa en el norte de África y se piensa en países musulmanes. ¿Sabes una cosa? El norte de África fue cristiano, floreció en santidad y en una ciudad llamada Cartago, que queda en lo que hoy es el actual Túnez, tenemos a uno de los grandes testigos de los primeros siglos del cristianismo. Su nombre, Cipriano. San Cipriano, Obispo y Mártir, hoy aquí, al tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, San Cipriano. Vamos avanzando en nuestra octava temporada, aquí, al tablero con Fray Nelson. Hemos dedicado esta octava temporada a mirar algunas páginas de los orígenes del cristianismo. Desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestra época han pasado muchos siglos y no han sido siglos estériles. Cada época, cada cultura, cada siglo ha dejado su propia cosecha de santos, de buenos pastores, de héroes de la fe. Es un dato interesante. No hay un solo siglo que carezca de mártires, por ejemplo. Hoy vamos a referirnos a uno de los mártires del siglo III. Este hombre se llamaba Cipriano. Existe en Bogotá un barrio que se llama San Cipriano. Lo recuerdo porque el Colegio Santo Tomás de Aquino, de nosotros los dominicos, queda muy cerca, ahí por la calle 134. Y las rutas de bus que había cuando yo era niño y cuando era adolescente, decían así, debía haber todavía algunas que decían o que dicen eso, ¿no? San Cipriano. Yo me he preguntado varias veces, ya con el paso de los años, si la gente que vive en esos lugares conoce, aunque sea un poquito, de este hombre tan interesante. Porque utilizar los nombres simplemente como etiquetas es algo bastante pequeño. Quizás se puede vivir de un modo más interesante, más fecundo, reconociendo el paso de la historia en nuestra cultura y en nuestra fe. Cipriano, ¿cuándo vivió este hombre? ¿Y en dónde vivió? Lo mismo que Tertuliano y lo mismo que Agustín, Cipriano pertenece a ese cristianismo de rostro intenso, ardiente, apasionado, del norte de África. Es decir, lo que corresponde, sobre todo al país de Túnez, dando con la costa del Mediterráneo, por supuesto. Ahí en Túnez está una ciudad que se llama Cartago. Cartago es una expresión que viene de la lengua fenicia. Los fenicios, para que nos hagamos una idea de toda la historia que está detrás de esto, los fenicios fueron grandes navegantes. Ellos se movían con mucha facilidad y con mucha destreza por el mar Mediterráneo. Tuvieron su origen en el norte de lo que conocemos como Palestina, como Israel, hacia la región que hoy es Siria, Jordania. Ciudades típicamente fenicias son Tiro, Sidón, en la antigüedad. Y estos fueron grandes navegantes que utilizaron sus dotes de marineros y su habilidad comercial para extender un cierto dominio por todo el norte de África, partiendo de lo que hoy es Siria. Decidieron abrir, o abrir no, fundar una ciudad de cierto renombre y de cierta importancia que fuera como una imagen de su propia cultura. Y en lengua fenicia, Cartago quiere decir la ciudad nueva. Es decir, como un nuevo comienzo para esa cultura. La ciudad de Cartago, que tuvo esos orígenes valientes y al mismo tiempo altivos, llegó a crecer bastante. Y si uno se ubica en el mapa, donde está Túnez y donde está Italia, se da cuenta que tarde o temprano tenía que presentarse un conflicto entre el poderío comercial y militar de Cartago y el poderío del Imperio Romano. Históricamente, esto es lo que da origen a las guerras llamadas Púnicas, que tuvieron una enorme importancia, no solo como extensión del Imperio Romano, sino sobre todo porque fueron las guerras Púnicas las que atrajeron al Imperio a navegar, a meterse en las aguas. En las guerras Púnicas, los romanos tuvieron que enfrentar toda una tradición marítima que tenían los fenicios en esta ciudad, en Cartago. Y por supuesto, la única manera de vencer a los cartagineses era en su propio terreno, que no era terreno, sino era agua. Así que había que aprender a ser marineros. Estas habilidades y este deseo de avanzar su imperio a través de las aguas tuvo gran éxito y en su época de florecimiento, los romanos consideraban a lo que nosotros llamamos el mar Mediterráneo, lo consideraban como el mare nostrum, nuestro mar, decían ellos, también con un poco de arrogancia propia de sus victorias, el mare nostrum. De modo que, después de aplastada la influencia, el poderío que pudiera tener Cartago, todo ese norte de África quedó completamente romanizado, si podemos hablar así, pero creo que la expresión sería más bien latinizado. Esas ciudades, sin embargo, conservaron mucho del orgullo, de la altivez, de ser una de las pocas potencias que realmente pusieron en jaque a los romanos. De Cartago, por ejemplo, viene ese gran general llamado Aníbal, y esto significa un nombre que hacía temblar a más de un soldado romano. Ese pasado, entonces, de cierta grandeza, quedó muy impreso en la memoria, alguien diría, en el inconsciente colectivo del norte de África, y por esa razón nosotros vemos que la cultura latina, es decir, la cultura del imperio romano en África, tuvo una característica de altivez y una característica de gallardía, de valor, unas pretensiones que no se encontraron fácilmente en otros sitios. Otros sitios fueron conquistados, si se quiere decir, de manera más pacífica o con resultados menos espectaculares en términos de rebeliones o cosas de estas. Uno puede pensar, por ejemplo, en el caso de Julio César, después de que conquista a lo que es la actual Francia, que en aquella época se llamaba Las Galias, después de que Julio César conquista Las Galias y establece de una manera brutal y abusiva, eso no nos digamos mentiras, establece el señorío romano sobre esa zona, pues realmente no hay muchas más revueltas, es decir, Francia pasa a ser pacíficamente romana o romanizada o latinizada. No fue el caso de Don Cartago, la memoria y tal vez la distancia de las aguas hizo que quedara esa intensidad, esa fortaleza. Y eso es lo que hemos encontrado ya en un personaje que mencionamos en esta octava temporada, un personaje llamado Tertuliano. Lo vamos a volver a encontrar en el hombre que hoy queremos que nos sirva de referencia, Cipriano. Bueno, Cipriano, ¿cuándo nació? Pues ese es un dato que no conocemos. Parece, parece que nació a comienzos del siglo III, es decir, más o menos hacia el año 200, pero en eso no hay una certeza completa. Lo que sí se sabe es cuándo murió. Murió el 14 de septiembre del año 258. Y se sabe muy bien la fecha y se sabe muy bien el día, porque hubo muchísimos testigos del momento en el que fue martirizado. Cipriano es cristiano, por supuesto. Cipriano asume con una intensidad peculiar, con una radicalidad peculiar, la fe cristiana, pero al mismo tiempo es heredero de toda esta tradición fenicia y cartaginesa. Y ese venir de esa sangre se le nota en más de un aspecto. La época en la que vivió Cipriano no fue sencilla. Tuvo muchas dificultades. Se le podría llamar una especie de campeón, porque tuvo que afrontar todo tipo de problemas. Para ubicarnos es necesario tener en cuenta que las prácticas que nosotros tenemos, como personas civilizadas, digamos, y las prácticas que tiene nuestra iglesia, todas tienen una historia. Es decir, todo tuvo una época en la que todavía no existía. Por ejemplo, hay procedimientos que la Iglesia Católica tiene actualmente para nombrar sus obispos. Se sabe que está la persona del nuncio, de su santidad. Se sabe que hay unas consultas, hay documentos que van, hay estudios de perfiles. Y finalmente se necesita siempre la aprobación, por supuesto, del obispo de Roma. De otra manera, pues estaríamos hablando de un sisma. Bueno, ese procedimiento, cómo elegir obispos, eso no estaba claro. Y resulta que en ese norte del África había distintos tipos de tendencia. Podemos decir que lo que se daba, y eso fue lo que sucedió en el caso de Cipriano, era una especie de mezcla entre una consulta popular y una especie de votación entre los sacerdotes de la respectiva región. No era un procedimiento tan vertical ni tan establecido como el que tenemos ahora. Pero yo creo que la historia de Cipriano es ilustrativa de por qué se han llegado o se ha llegado a los procedimientos actuales. Entonces, resulta que cuando muchísima gente que conocía a Cipriano, podemos decir que por una especie de consulta popular, por una especie de unanimidad entre la gente sencilla y la gente pobre de Cartago, cuando la gente quiere, o cuando los pobres prácticamente eligen a Cipriano como obispo, pues muchos sacerdotes no estaban de acuerdo con eso. O sea, que la primera dificultad que él tuvo que abordar por esa época fue su propia elección como obispo. Y ahí hubo bastante tensión y hubo bastante discusión. Una constante en la vida de Cipriano es que las dificultades por las que pasó siempre las pudo superar, pero siempre las superó desde algo que se llama una absoluta coherencia de vida. Es decir, cuando tú conoces a una persona que lleva una vida tan recta, tan generosa, tan honesta, tan transparente, un hombre que realmente tú sientes es un hombre de Dios, es un hombre de oración, casi que la sola autoridad moral es la que ayuda a resolver los conflictos. Y en el caso de Cipriano esto es importante porque él se vio envuelto en muchas controversias, por ejemplo, doctrinales. No siempre la postura que defendió Cipriano es la postura que quedó de manera más estable o definitiva en nuestra iglesia. Así que, pues, fue más bien la santidad de él, fue más bien su honradez, su absoluta rectitud de conciencia, su modo tan generoso de entregarse a la gente, lo que tuvo un gran peso para superar estas controversias. Pero muy pronto tendría que enfrentar enemigos de fuera. Por aquella época vamos a encontrar la gran persecución de un hombre llamado Decio. En plena mitad del siglo III, hacia el año 250 o 251, Decio lanza una espantosa, emperador romano, lanza una espantosa persecución contra los cristianos. La reacción de Cipriano extrañó a mucha gente porque Cipriano, en vez de ir a presentarse allá, mátenme, tomó una actitud más prudente. Él dijo, no puedo dejar desatendida mi gente. Y entonces se ocultó y eso le valió muchas críticas. Pero si se quiere saber por qué se ocultó y qué salió de ese ocultamiento, hay que esperar unos minutos porque ya volvemos con San Cipriano, un hombre intenso en todo el sentido de la palabra. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Es bueno estar en contacto. Es bueno saber de aquello que compartimos qué llega realmente a tu corazón y a tu vida. Es bueno que nos cuentes también tus preguntas, tus críticas, tus sugerencias. Y siempre digo tus palabras de ánimo porque esas también se necesitan. Mira, para escribirnos, por favor, utiliza este correo electrónico. Es el nombre, nombre del programa Al Tablero con Fray Nelson. Así todo seguido. Sin espacio, sin guiones. Arroba CristoVision punto O-R-G. Esa es la dirección. Al Tablero con Fray Nelson. Arroba CristoVision punto O-R-G. Y quiero ofrecerte también otra posibilidad. Si quieres recibir Evangelización Católica todos los días en tu buzón, utiliza esta dirección amigos arroba fraynelson punto com Esto para Evangelización Católica todos los días en tu buzón con el favor de Dios. Y tus preguntas, comentarios, sugerencias al tablero con fraynelson arroba CristoVision punto O-R-G. Que Dios te bendiga. Paz y bien para usted Fray Nelson. Quiero hacerle llegar mis más sinceras felicitaciones e infinitas gracias por sus programas que me han permitido crecer en formación espiritual. Soy fiel seguidora suya y le doy gracias a Dios por compartir con usted desde la distancia. Quisiera que organizara un programa donde nos pueda ayudar a conocer más de la muerte y el purgatorio. ¿Y si son dos cosas diferentes? ¿Cuál es la diferencia? Mil gracias por su atención. Que el Señor Jesús le siga otorgando más santidad y espiritualidad en su compromiso ministerial. Gloria Edith Trujillo Méndez Hacia la mitad del siglo III año 251 un emperador romano llamado Decio se sintió absolutamente fastidiado saturado con la presencia de los cristianos. Para los romanos la fe cristiana era una superstición y una superstición que fueron viendo cada vez más peligrosa. ¿En qué radicaba el peligro? Uno puede pensar que aquellos cristianos eran gente más bien pacífica incluso caritativa. Pues el principal peligro para ellos era que al quitar la fe en los antiguos y tradicionales dioses entonces las funciones religiosas quedaban pues en realidad como son como cosas completamente vacías cascarones vacíos y los romanos eran muy religiosos pero en el sentido de muy supersticiosos ellos es decir ellos consideraban que ellos tenían un pacto con los dioses y ellos consideraban que mientras le estuvieran ofreciendo los sacrificios a los dioses y mientras estuviera el culto a las distintas deidades pues los dioses iban a seguir fieles sosteniendo el imperio romano de manera que aquello de que Roma es eterna tenía un precio que había que pagar y el precio era estar en buenos términos con aquellos dioses como los cristianos obviamente se oponían a esa manera de ver las cosas se les veía como una especie de progresiva erosión de las antiguas y nobles costumbres del imperio así que eran un peligro y por eso Decio dice hay que acabar con esta gente pero había también otra razón que al principio puede parecer relativamente infantil mira en aquella época por supuesto no había los medios de comunicación que conocemos no estoy hablando solamente de la radio o la televisión sino tampoco la imprenta entonces no había manera que una persona viviendo en el norte de África supiera realmente qué era o quién era o qué pensaba o a quién se parecía el emperador que estaba en una ciudad a la que probablemente nunca iba a ir la ciudad de Roma que quedaba atravesando el mar Mediterráneo entonces se volvió costumbre de los emperadores romanos hacer estatuas de ellos mismos estatuas en vida o mandar a hacer por supuesto estatuas de ellos mismos estatuas que tenían que ser llevadas a distintos puntos del imperio y la gente tenía que venerar esa estatua y tenía que manifestar de ese modo su obediencia y su permanencia dentro del imperio es decir que el culto al emperador era una manera de asegurar la cohesión y asegurar la obediencia dentro del imperio romano por supuesto los cristianos no iban a realizar o no debían realizar ese tipo de actos actos de pura idolatría esto fastidiaba enormemente a los emperadores no es que ellos creyeran demasiado a fondo o muy en su corazón en aquellas ceremonias se trataban más bien de formalismos pero siendo formalismos sociales que eran reclamados de toda la población pues de algún modo significaban la estabilidad de una cierta paz pública si se lleva la estatua del emperador que era lo típico estatua del emperador y se pone ahí un pequeño altar y el altar consistía en una superficie caliente y al lado había como una vasija que tenía granos de inciendos muy aromático y lo que tenía que hacer la gente era muy sencillo hacer una fila y entonces tú vas pasando agarras un puñado del incienso lo tiras ahí para que arda en esa especie de pebetero y quizás haces una venia y te retiras y si tú haces eso entonces te dan un certificado que tenía distintos nombres pero era el nombre viene derivado de libro era un libelo es decir un pequeño documento que decía que Juan Perico de los palotes o que Juliana Santana había ofrecido ese sacrificio y ya con eso ya no te iban a molestar tú pasabas ahí echabas ese poco de incienso y te daban tu certificado y te devolvías a tu casa y ya quedó todo claro si luego tú en tu corazón sigues creyendo que Jesús es el Señor ese es problema tuyo lo que a mí como romano me interesa es que tú hagas la fila lo mismo que todos tires el incienso lo mismo que todos recibas tu papelito lo mismo que todos si te vayas a tu casa y no molestes así de sencillo era los cristianos eran rebeldes a eso porque sentían que era una manera de ofender a Dios bueno muchos cristianos sentían que esa era una manera de ofender a Dios otros cristianos sabiendo lo terribles que eran los tormentos y sabiendo la agresividad del imperio cuando se dedicaba a perseguir a un sector de la población se sentían a cobardarse entonces mucha gente prefería hacer digamos la mímica hacer el papelón de un modo quizás externo pues si hacían esa fila tiraban ese incienso recibían su papel y si habían traicionado a Cristo y si habían ofrecido un sacrificio idolátrico pero es que si no hago eso pues entonces me van a torturar me van a matar y eso duele mucho uno sabe que los primeros cristianos fueron generaciones de muchísimos santos pero por favor no imaginemos que todo el mundo era valiente ni imaginemos que todo el mundo era mártir muchos se sintieron incapaces y a esos se les dio un nombre ese nombre es lapsi lapsi es una palabra que viene del latín tú seguramente has oído la palabra lapsus lapsus lingüe lapsus del verbo labere es es caer entonces los lapsi eran los caídos los que habían caído caído en el pecado grave de negar a Cristo habían caído en idolatría esos eran los lapsi entonces San Cipriano que es nuestro personaje de hoy pues se vio en una situación muy compleja porque a ver si viene una persecución que está localizada en una ciudad y en esa ciudad hay muchos cristianos y yo soy el obispo que debo hacer me presento para que me maten y queda toda esa gente desatendida o me voy y trato de desde lejos fortalecer y organizar a la gente cuando vino la persecución de Decio Cipriano no ofreció sacrificio idolátrico no lo hizo pero si huyó se mantuvo oculto y el secreto fue muy bien guardado y allá desde su escondite valiéndose de los excelentes servicios de una especie de espía un personaje muy inteligente que era un diácono de la iglesia de Cartago pues Cipriano seguía gobernando la iglesia a través de ese diácono de una manera como subterránea a algunos eso les pareció muy inteligente porque realmente la iglesia de Cartago había sufrido mucho era una iglesia relativamente joven y necesitaba mucha guía además se sabía que si el obispo Cipriano es decir el obispo de Cartago moría pues muy pronto si nombraban otro obispo la persecución seguía y también lo iban a hacer desaparecer y qué iba a pasar con el rebaño si no hay pastor en todo caso fue una gran polémica lo que hizo Cipriano repito él no ofreció sacrificio idolátrico pero sí trató de protegerse en el momento de la persecución de Decio en el año 251 una vez más el hombre se ve envuelto en polémica esto tuvo muchas aristas son muchos los nombres muchas de las personas implicadas aquí damos solamente unos elementos que son una invitación para que tú te enamores de la historia de la iglesia para que quieras a tu mamá para que quieras tu familia tu iglesia católica ya si lo miras en tantas fuentes que hay incluido internet pues te vas a encontrar unas fuentes maravillosas y mucho más completas pues San Cipriano se salvó de esa persecución la persecución de Decio terminó pues básicamente por la muerte del mismo Decio en esa persecución pues murieron cantidad de clérigos en Roma fue el lugar más violento por supuesto Cipriano se dedicó de nuevo a la predicación se dedicó de nuevo a la caridad y una vez más como ya lo dijimos la increíble sinceridad la increíble honestidad de este hombre su profundo espíritu de oración el amor de Dios que se veía en él le ganó por completo el corazón de la gente es decir las personas sintieron que lo que había hecho Cipriano era en realidad buscar la manera de protegerlos y de alimentarlos a ellos las cosas lamentablemente se complicaron porque en el año 258 encontramos a otro emperador ya Decio pues había muerto tenemos al emperador Valeriano y el emperador Valeriano siguiendo las huellas de su predecesor Decio decide iniciar otra persecución y de nuevo machaca de una manera salvaje a los cristianos incluyendo papas que mueren encontramos la muerte del papa Cornelio encontramos la muerte del papa Sixto Segundo es decir fue una cosa realmente conzaña llegó el momento en el que era una ira como satánica contra la iglesia y una necesidad de acabar especialmente con los clérigos por eso la actitud que tomó primero Cipriano esta vez la persecución no se centró únicamente en una ciudad como cuando Decio que era prácticamente circunscrito a Cartago y por eso Cipriano pudo ir esta vez era en todo lugar del imperio Valeriano con una ira repito digna del infierno quería realmente exterminar el cristianismo donde estuviera llegaron las noticias de esta nueva persecución Cipriano se dio cuenta que esta vez no tendría a donde ir se dio cuenta que había llegado el momento de entregar su propia vida al Señor y entonces lo que hizo es muy notable escribió una obra que se llama Invitación o Exhortación al Martirio y con esa obra empezó a alentar a la gente para que no cometieran este error porque este fue un problema muy serio el problema de los lapsi luego hubo muchas controversias si se les podía perdonar si se les podía readmitir Cipriano tomó una línea prudente diciendo pues si toca admitir a los que estén arrepentidos los que hayan cometido acto idolátrico hay que admitirlos si están genuinamente arrepentidos pero que el arrepentimiento sea sincero y que la vuelta no sea fácil es decir tampoco podemos favorecer la mentalidad mediocre de los que traicionan a Dios y después creen que todo se repara sin problemas llegó el momento de la persecución de Valeriano Cipriano se dio cuenta que llegaba el momento del fin para él también y escribe esta obra que se llama Invitación al Martirio o Exhortación al Martirio diciéndole a la gente que tenían que prepararse para morir por el Señor que tenían que prepararse y que esta vez no podían traicionar al Señor él fue sometido en el año 257 fue sometido a resto domiciliario pero todo el mundo sabía que desenlace iba a tener eso en el año 258 de una manera pública fue llevado para ser ejecutado y sus últimas palabras fueron una oración él entregó su propia vida como tantas veces había ofrecido el sacrificio eucarístico en cierto modo hizo de su propia vida una hostia hizo de su propia vida una ofrenda se inclinó y fue decapitado el 14 de septiembre del año 258 sus enseñanzas su ardor por la fe y la sinceridad de su corazón quedaron profundamente grabados en la mente de la gente junto con algunas obras que se conservan si buscas fácilmente puedes encontrar de manera gratuita en internet el comentario de San Cipriano a la oración del Padre Nuestro es excelente tiene también una invitación a la santidad a través del voto de castidad tiene un tratado sobre las vírgenes es decir una invitación a vivir la pureza no importa que tan corrupto pueda parecer el mundo tiene esta exhortación al martirio y en todos sus documentos tiene sobre todo un enorme amor a Dios que tiene que servir de testimonio y de faro para nosotros en todas las épocas así sea al tablero con Fray Nelson son Gracias.